¡Hola! Soy Ryotaro61 y bienvenidos a este esplay del juego de WeParty! Para ello tenemos a nuestro amigo Topo y a Pac-Man. Y yo Ryotaro61 otra vez, así que vamos a empezar el juego y a ver que sale todo esto. Super Maratón, juego clásico. Pues un piano como siempre. Porque parece que aquí tiras hasta 10 dados. Sí, porque es una maratón que no vea. A ver, Bruno, campeón feliz. Vamos a meter a Topo y a Pac-Man. Continuamos. Continuamos. Y tenemos uno intermedio. Vale. ¿Qué piensas jugando? Los pintantes. En el país son las chulas. Sí, 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 sí. ¿Es el brazo? Sí, 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 sí. El amaratón. El amaratón. El amaratón. El amaratón. El amaratón. El amaratón. El maratón. El amaratón. El amaratón. Esa es la que la use. No vale, dejas una carta y si alguno te ponga la carta, o no va, vas subiendo las cartas. Un poquito de las cartas... Un poquito de las cartas. Todavía no me enteras muy bien, pero... Eh, lo que le aves de pasar. Hombre, ha echado el pirañón... Tídate. A ver, el coño... Eh, no, espérate, pues no haces más costas de pacos, nada. Sí, si, si. ¿Cambiarlos? Sí, sí, sí. Pues, cambiarlos. Ah, pues puede ser. Vale. No sé qué coño ha pasado aquí. No sé qué... ¡Oooh! Menos dos. Deja subir. Ahí me va a zampar, pero ya. Uyyy Vale, ya lo pillao Yo me lo pilla Ooooooh, mierda A mi me vale A mi me vale Aaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa No, no, no... La he herido La he herido Joder No, ya... Yo quiero... Pues no se ponen la otra Sino la pueden decir varias personas Mierda Ah, ha sido un acario No, ya... No, 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 falta un poquillo Que bajón... Esa, 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 esa. Yo creo que es mía. Ah, pero ¿subes uno? No, tú subes dos, ¿no? Ah, yo pensé que a ti te habían matado ya. Ah, no, no. Yo estaba ahí, pero me he recuperado. Ahí, en medio, en medio. Ah, mierda. Unos chiles. Hombre, ya tenía clara que si es no. ¡Ah, hombre! Yo tengo algo que hacer nada más. A ti te come ya. No, hombre, no. Yo estoy dentro. Ah, hacer nada más. ¿Os ha ganado el carcenario? Sí, tío, qué vergüenza, ¿eh? Pero es que, mira, no. Bueno, yo tiro dos putos dados de mierda, tío. Pero esto le da una etiqueta de tamaño. Vale, aquí voy a dar los dados. Agitas el mando y le das fuerza a los dados. Haces como una especie de concentración y ver todo el ki y demás. Y cuando crees que están a tope, apretas a la mano. Así que tiras. No hay que hacer, no hay que hacer. Ahora tendrías que dar los dados. Aquí te pones la posición un poco. No sé si se te cae. Coger los dados. Y ahora tendrías que ir de caraco. Bien. Y así nos tiras con más fuerza. Podemos quitar el cubilete un montón. No sirve para nada, pero un poquito. Tengo dos. Yo tengo dos. ¿Qué? Tengo dos. ¿Qué? Es que va a salir mejor, ¿eh? Es que no, ahí tenemos 6, tío. Mejor que a mí. Vale, entiende, ¿eh? ¿Has salido mejor? ¡Hala! ¡Venga, Pac-Man! No sirve para nada, pero es lo que hay. ¿Por qué tenemos 4? Pues casi 7. El primero tira 10, el segundo 7, pero ahora tiras 5 dados más. Es igual que el de la... Cuanto mejor... Exactamente. La mitad, 3, no es total. No, es que... Era un helado de 1, en el que tú vas 3, en el que vas 3, en el que vas 3, en el que vas 3, se le va a hacer un tiro. Es el Paco, es el Paco, cada uno, cada uno! Toda dos más, porque ha tenido la casilla que le ha dado un tiempo para tirar y avanzar. Y el de los miséros de los dados. No, no, es como hacer un cubinete, eh. Que puta mierda. Que puta mierda. Eh, ceja es el famoso pajaro cerdudo que digo los paparazzi y todo el mundo están descansados próximamente. Le dame a tratar a los demás y saco una foto por el lado de la foto. Sujeta el mando a la web en posición pulsando uno para hacer zoom y dos cuando el objetivo cambia el color rojo para sacar una foto. Creo que no me voy a hablar si es una foto o varias. Creo que es como el otro. Tienes que sacar una exclusiva, buscar al pájaro. Quiero que tienes cinco o seis fotos para hacer o dos. Yo creo que es una foto, eh. Tienes que ir buscando, ¿no? Claro, creo que lo vas a explicar. No, no, no. Para que vas a perder el tiempo, para ti campo. Eh, las dos de more fighters. Las dos. Una actua de noie al cañón. Una actua de noie al cañón. ¡No, no! ¡Verdad! Una actua de noie al cañón. ¡Verdad! ¡No! ¡A ver, no veo, tío! Oh, ya lo he visto. Ah, que hay muchos. Y solamente es un albueno. Sí, es un albueno. Ah, pues yo le he hecho fotos a todos. Y aún así he sido el primero en encontrarlo, ¿eh? Por los descartes, ¿eh? Por los descartes. Me hincha de fotos. No, se ha quedado en stand-by. ¿Pero si quedaba? Sí, estoy grabando. Qué bueno. Eh, yo le he hecho fotos a todos. Me diría que era... Encima que más fotos hacía la tarde. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. ¡Hola, hola! ¡Ah, hola! Están para mí. Están para mí. Si ganas, te dan 5 dados, y si pierden, nos dan 2 a cada uno. Un jugador lanzará flotadores a sus rivales quienes tratarán de esquivarnos. Si consigues colocar un flotador a cada bañista, la ganas. Toma el flotador y despiza rápidamente por la partea para avanzar en dirección elegida. Paco, tú y yo, sujeta el mando por la izquierda, tienes que ir izquierda y derecha. Ahí está. Así y así. Mira, te tiene que enganchar. Se los vas a tirar todos, y luego lo veniremos. Sujeta y toca el mija a 10 segundos de aquí. Pues es lo que pasa. Ah, pero el nombre... ¡Hombre! ¡No va mal! ¡No va tan mágico! ¡No! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Oh, tío! ¡Me cago! Y haciéndolo lentamente cuando se podrían... ¡Hace la toda, hostia! ¿No? ¡Me cago! Por nada, yo bajo, tío. Tienes que tú una marisa, por tanto. Por ahora sí. Ya saben que siempre las cosas más cambian. Sí. Tanto, tío. Estos son un poquito muy escudos. Yo he hecho el... Y el efecto... Es que el efecto rando... ¿Efecto rando? Pues es como una buena nota. No, con el smile. Ahí, coño. A ver. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, tío, sí, de la hora... ¡Hijo de vete! Eso está de coña. Ya te podías haber quedado ahí detrás, ¿eh? A ver, se ha comido. Me tiró la ansia y... ¡Hombre, Paco, sí! ¡Basta, vale! Tienes que tiró para la... Controles. Un jugador soltará bloques de piedra, que son sus rivales, y estos intentarán esquivarlos. Si los alcanzan, es eliminada. Para ganar, debe de echar a todos los Mi de la alta del templo. Aldana, tienes que ir pegándole... Sí, te saldrá la cuadrícula, y tienes que ir pegándole a los botones. Una cosa, Paco, que yo me he dado cuenta tal vez. Eh... El mando es para hacer las cosas, pero lo que pasa, lo tienes que mirar a la pantalla. ¿Puedo grabar? Pues te mueves con la brocheta. Tienes que un poco va a abrir. Pondete que no te cae a la pantalla. No, 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 pues nada. Tienes que ir a la pantalla. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Gánalo, tío! ¿Por qué siempre se queda este, tío? Víctor D. Se hizo malo esquivando, tío. Pues yo sí que lo he visto por ahí. Lo que parece que tuviera la lanza. Yo me veía una flota del trasladador y otra vena. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Pitda! ¡Venga! 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 No lo he visto en el último canal. Siempre es... No, no, tío, también ha visto el nivel de patetismo, tío. Sí, pues tú vas último. Ya, ya, ya. Por eso te digo que... Abre una atasada de las compasas de la estación especial y ser el primer bien por un peso de la luna. Cada piso del tipo. Sujeta el mando del agua en posición vertical y mueve la dirección opuesta a la franja de la lanza. Vale. Sí, 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 sí. A la izquierda derecha o arriba abajo. Sí, sí, sí. Mira, va. Cuidado los mandos, eh. Que aquí seguro que van a la cabecita. ¡Quita el vaso! ¡Quita el vaso! ¡Tres, dos, uno, adelante! ¡Sí, tres, dos, tres! ¡Vamos ahora! ¡¡Hombre! ¡Ey! ¡Hombre! ¡Muy bien, tío! Se me ha quedado en casquilla un momento, tío. Aquí es la última puerta. Se me casquilla una y he escuchado abrirse la otra. ¡Jóerte! Sí me ha adelantado. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Nosotros tenemos bajos, hay que verlo. Estoy bajonazo, tío. No adelanto nunca, tío. Espero que me tengo una casilla de sal de... más 50. Me va a pasar. ¡Muy buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El juego es tercero, digamos, en el orden del juego. El juego marca que va primero quien tira más datos, quien va más y tal. Hombre, tres da, récord. No, récord con los siete dados. Ah, con los siete dados. ¿Con los siete dados? ¿Se hace récord? Eh, no. Pero... ¿Tiene el récord de la partida o récord de la monstrua? No me lo hago sola. Porque ahí batimos con diez, batimos hasta cuarenta y dos, por ahí. Tres. ¿Dónde estamos? Sí. Tres. ¿Vale? Tres. ¡Me enseñaré la ayuda! Tres. 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 pero para el y 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